Hola amigos de YouTube, en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 26 de la temporada de otoño. Hoy nos piden que completemos un Horizon Tour y para esto tenemos que ir a inscribirnos aquí donde dice Horizon Tour que está muy cerquita del puesto de avanzada de Horizon México. Y para completar este Horizon Tour tenemos que pasar tres carreras, no importa si ganamos o perdemos. Y una vez que hayamos completado estas tres carreras nos darán este desafío por completado. Y de esta forma hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!